El equipo justamente del equipo de los amigos de la familia Hernández, por supuesto de nuestro amigo Silvestre Hernández, estamos entonces viendo ya el ingreso. Saludos para la gente que se vaya conectando y quienes precisamente están con nosotros en vivo y en directo a través de Wispam Megavisión, la señal diferente. Queremos agradecer también de manera muy especial a todos los amigos en diferentes lugares en donde usted esté. Queremos enviar nuestro cordial saludo. Por supuesto estamos totalmente en vivo para todos ustedes a través de Wispam Megavisión. Ya en estos momentos el equipo de dragones salta en el terreno de las acciones y por supuesto también encabezado por el mariachi que los estamos observando para este bonito compromiso. Así que muchas gracias a todos ustedes a nombre del staff del mejor equipo de Wispam Megavisión hoy llevándoles la transmisión totalmente en vivo en directo. Lo vamos a dejar con algo de musiquita de nuestros amigos del mariachi. De esta manera estamos escuchando a fondo lo que es el mariachi acompañando también a los jugadores del equipo de nuestro amigo. Hemos escuchado lo que es la música de los mariachi para este compromiso. De esta manera está saltando el equipo de nuestro amigo Silvestre. Representación de Concepción Tutuapa de San Marcos y por qué no decir de Guatemala. Así que muchas gracias a todos ustedes. Señores y señoras, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra transmisión que hoy precisamente se genera acá desde el Estadio Vértice de la Trinitaria Chiapas. Bienvenidos todos en esta oportunidad. Estamos totalmente en vivo para llevarles la transmisión deportiva que hoy se va a generar. Es el equipo de Chiapas, el equipo de Vértice ante la formación de Dragones. Este partido va a estar buenísimo y por supuesto queremos agradecer de manera muy especial a quienes precisamente están con nosotros y ya conectados. De esta manera saltan los equipos. Queremos agradecer de manera muy especial a todos los patrocinadores a que les hacen posible ya el equipo, el equipo de Dragones está saltando de esta manera con Rodrigo, con Luis, con Vinicio, Manuel, Breno, Vladimir, Freddy, Felipe, Tomás y por supuesto también Córdoba. A quienes hoy están haciendo su ingreso correspondiente por el otro lado el equipo precisamente del Vértice con Justin, con Chema, con Toño, con Pollo, con Diego, con Mincho, con Pepe y por supuesto con Gerardo, Eric y también el chino son los que manda el técnico para esta oportunidad. Queremos agradecer de manera muy especial a todos ustedes bienvenidos a nuestra transmisión deportiva. Por supuesto también a nombre del staff y también a nombre de nuestro amigo Marcial que precisamente hoy está acá en lo que es las tomas correspondientes para llevarles totalmente en vivo, en directo para toda la gente que también nos están visualizando a través de Wispa Megavision. Bienvenidos a nuestra transmisión, ya se prepara precisamente los equipos correspondientes, el equipo de Dragones ha saltado de esta manera, está también saludando a la gente, van a regalar las pelotas para los niños y que bien de verdad por nuestra representación por parte del equipo de los Dragones. Saludos para todos los amigos quienes hoy están en esta oportunidad, queremos agradecer de manera muy especial a todos ustedes quienes precisamente están alrededor de este bonito recinto deportivo. Al hombre quienes precisamente estamos llevándole la transmisión totalmente en vivo, muchas gracias por estar con nosotros y nosotros con todos ustedes para llevarles y contarles cómo va a saltar los equipos, la fotografía correspondiente para la precisamente la prensa, para la prensa de Comitán y por supuesto también por parte de periodistas locales, ustedes están llevando también las imágenes totalmente en vivo para toda la gente que han hecho en Chiapas, México. Usted también lo vive a través de Wispa Megavision, llevándoles la transmisión correspondiente y por supuesto queremos agradecer de manera muy especial a todos ustedes. El portero por parte del equipo de Dragones es Rodrigo, pero también Miguel Ángel Klee está en banca, en cualquier momento tendrá su participación para esta oportunidad. Queremos entonces darte la bienvenida a nombre de quienes hoy estamos llevándoles la transmisión correspondiente, queremos saludar a todos ustedes y por supuesto también enviar nuestro cordial saludo para toda esa gente linda en la Unión Americana. Están apegadísimos de lo que es la pantalla de su móvil, queremos entonces también mandar saludos a nuestros amigos en Concepción Tutuapa, sin duda también van a estar al pendiente. Hicimos todo lo posible con la señal de lo que es internet, pero bueno por acá muy bajísimo está lo que es la señal de internet. Y bueno estamos tratando la manera de retramitir, de bueno acá grabarlo y retramitirlo para todos ustedes amigos. Ya está el equipo, el equipo precisamente local, el equipo de Vértice de la Trinitaria Chiapas, México. Bienvenidos y bienvenidas al hombre de Juanito Morales hoy en la narración y por supuesto de Marcialito en las cámaras. Y todo y todo el equipo estamos más que preparados para llevarles y contarles cómo va a venir el equipo guatemalteco enfrentando a los chiapanecos, a los hermanos mexicanos en este bonito compromiso. Señoras y señores se va a venir el partido, el jugador del equipo chiapaneco eleva una oración a Dios y nos vamos a ir contando cómo van a saltar los equipos para esta oportunidad. Señoras y señores el equipo de dragones con Rodrigo, con Luis, con Vinicio, con López y también Vladimir Freddy López. También está Felipe Chagos, Tony y por supuesto Calderón son los que mandó el técnico de compromiso. Señoras y señores se viene fútbol, se viene alegría a través de Wispamega Misión. Señoras y señores cuando se va a venir rápidamente la formación del equipo del Vértice Chiapaneco. Este jugador Freddy López es el que movía la pelota pero al final se va terminando para donde está la gente del equipo de los dragones. Este jugador precisamente con el dorsal 9-5 en la espalda, se trata de Felipe. Felipe con la pelota levantaba el servicio pero me parece que hubo fábulo y se tiene que venir a cobrarse. Es el nuevo fábulo a favor del equipo de dragones, va saliendo con todo, levantando el servicio. Le deja porque está transitando este elemento que es Córdoba con la pelota. Córdoba desde atrás para su compañera de fórmula. Corre, que corre Córdoba, van a meter el centro, balón que termina. Y es la primera jugada por parte del equipo de los dragones que va terminando a favor precisamente del equipo de Chiapas. Atención amigos oyentes, se va a venir la gente por parte del equipo chaponeco desde atrás con su portero Justine. El que mueve la pelota viene saliendo con todo, al final se va terminando para el nuevo saco lateral. Y su nuevo saco lateral a favor del equipo de dragones. La pelota viene este elemento con el dorsal número 9 en la espalda. Se trata del jugador Mateo moviendo la pelota sobre el costado a la derecha. Atención amigos oyentes, van a meter el centro. Pero ya allá lo recordaron los diferentes elementos del equipo de dragones. Desde atrás se va a venir el equipo de dragones por intermedio de este jugador con el dorsal número 10 en la espalda. Se trata de Leo Racho. Racho con la pelota prefiere entregar desde atrás con sus diferentes elementos. Allá la buena jugada era buena, pero al final se va terminando a favor del equipo chaponeco. Este jugador con el dorsal número 18. Se trata precisamente del jugador Tonio. Tonio con la pelota se compromete. Tonio. El árbitro le sentencia para nuevo favor. Es un nuevo favor, señoras y señores, a favor del equipo chaponeco. Me parece que hay hombre resentido. Al final se quedó totalmente resentido el jugador por parte del equipo de chaponeco. A favor de Vértice, la Trinitaria Chiapas. Queremos ir saludando a todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros proyectados a través de la pantalla de su móvil. El saludo especial para todos ustedes. Esperamos de que usted también pueda ir compartiendo la transmisión y por supuesto también ir viendo el partido. Es una retransmisión que estamos haciendo. Les comento que estamos haciendo lo posible de llevarles las imágenes totalmente en vivo. Tuvimos algunas bajas, bueno, no solo nosotros, sino también algunos medios, casi todos los medios, inclusive también medios locales, estaban para transmitir este bonito encuentro deportivo. Pero al final me parece que la señal de lo que es telefonía móvil acá, muy bajísimo. Y por lo tanto pues no se llevó lo que es la transmisión. Pero esperamos que esta retransmisión y que este partido usted lo pueda vivir a través de la pantalla de Wispa Megavision. Queremos agradecer de manera muy especial a Romeo Hernández por el patrocinio. Allá se va a venir rápidamente la pelota. Viene levantando en el servicio el trazo largo a dos cuartos de cancha. Ya lo rechaza la gente del equipo de Dragones. Atención amigos oyentes porque sobre el costado de derecha va con todo. El jugador con el dorsal en número 36 sin la espalda. Al final se va terminando para Tomo Sacra Tenal. Es un Rosacra Tenal a favor del equipo mexicano. Diego, el hombre que mueve la pelota. Ya lo tumbaron pero el árbitro momento le dice porque hubo un favor y se tiene que venir a cobrar nuevamente a favor del equipo de Vértice. Se va a venir a mover la pelota. Detrás de la misma está este elemento con el dorsal número 29, el chino. Allá juega en corto para donde va saliendo nuevamente el chino con la pelota. Levanta el servicio. La pelota que pica y va terminando en las manos del portero. Rodrigo que se queda tranquilamente con la pelota. Ya juega de manos por donde va en la salida. El jugador Manuel López. López con la pelota. Allá quitando la marca de uno. Va con todo este elemento precisamente el jugador Tom. Tom con la misma profeira para López. López buscaba por donde estaba en la salida. El jugador con el dorsal número 10, Leo. Allá le tumbaron. Se pone en pie. Atención amigos. Cuando quita la marca de uno va con todo el equipo de Vértice. Van a meter el centro. Bien la defensiva para el rechazo. Allá se termina la posibilidad. Era una buena posibilidad para el equipo de Vértice. Pero desaprovecha el final. Bien por parte de la defensiva del equipo guatemalteco. Desde el sector de la izquierda. Viene saliendo rápidamente la formación del equipo de los dragones. Este que es precisamente el jugador con el dorsal número 30. El árbitro al final lo detecta un favor. Y se va a venir a cobrar nuevamente a favor del equipo de Chiapas. Se va a venir a favor del equipo del Vértice. El jugador con el dorsal número 17. Atención amigos oyentes. Diego con la pelota. Entregando para el chino. El chino desde atrás se apoya con sus diferentes elementos. Allá desde el sector de la izquierda. Nuevamente Diego con la pelota. Diego para el chino. El chino desde atrás prefiere entregar la pelota por donde va en la salida. Este jugador Huicho. Huicho con la pelota nuevamente en la recuperación. Está el equipo de dragones. Estaban reclamando un foul. Pero al final no pasó absolutamente nada. Se va a venir a cobrar nuevamente a favor del equipo chabaneco. El chino se va a venir a cobrar nuevamente un foul. Fábol juega por donde aparece este elemento número 10. Desde el sector de la derecha viene saliendo la gente por parte del equipo chabaneco. Atención amigos oyentes. Sobre aquella zona se meten problemas. Allá lo tumbaron a los jugadores del equipo chabaneco. El final se va terminando para un nuevo foul. Es un nuevo foul a favor del equipo del vértice. Trinitaria Chiapas. Se va a venir a cobrar atención amigos oyentes porque se prepara. Y ya no. y 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 ¡Ey! 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 ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol!